Reabrió sus puertas la famosísima Arena Puebla de Lucha Libre, en una función atípica, debido a la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo. Solo el 30% de su capacidad recibió a la afición para vitorear a sus ídolos del ring, que a todo pulmón aventaron las porras y defendieron a los rudos y los técnicos que le entraron al cuadrilátero. Desde la tarde reaparecieron los comales para las tradicionales semitas rellenas de papas y milanesa, las máscaras y hasta las capas de sus héroes. En la entrada sanitizaron a los visitantes, mientras que ya adentro se revivió el folclor de este deporte. Tal vez no fue el mejor momento de reapertura por esta tercera oleada de contagios que mantiene preocupadas a las autoridades, pero al final siempre hay quien llega a este tipo de eventos arriesgando todo, esperando en Dios no caer en más contagios que traigan el arrepentimiento en un futuro.